Una compañía que apenas se crea, creó en un año en particular, durante el primer año hizo unos gastos, unas erogaciones de las que llamamos las preoperativas. Para efectos fiscales en Colombia, todos esos gastos preoperativos deben guardarse como un activo, algo así como un activo diferido, para luego ser amortizado durante el término que la norma fiscal lo permita. Pero para efectos contables sabemos que la NIF me prohíbe llevar esos gastos preoperativos como activo, entonces tengo que llevarlos a resultados. ¿Qué vamos a tener allí? Que contablemente no voy a tener ningún activo, pero fiscalmente sí voy a tener un activo que se llama precisamente gastos preoperativos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese activo que existe para efectos fiscales, pero no existe para efectos contables, genera un impuesto diferido que debe ser reconocido.